El programa de radio ya lo venimos desarrollando hace tres años pero bueno, para este año tenemos una nueva propuesta si bien vamos a seguir con el mismo grupo de trabajo que es un grupo de concurrentes del taller protegido de producción vamos a seguir haciendo el programa denominado Abriendo Puertas pero con un nuevo ciclo este año nos propusimos llegar a otras radios de San Carlos Centro y de la zona aledaña así que bueno, ya estuvimos estableciendo algunos contactos como para que los chicos puedan llevar el producto que trabajamos y desarrollamos acá en el set a estas radios nuevas ¿El programa se grabaría aquí en el set? ¿O contarían con algún espacio para grabarlo? No, no, ¿o se haría en vivo? El programa se va a hacer en vivo nosotros vamos a armar la estructura del programa obviamente en el set que es lo que estamos desde ya haciendo en cuanto a ejes principales de la radio los temas principales, columnas y después los vamos a hacer en vivo en las radios la idea es ir y visitar otros pueblos, otros ámbitos como se manejan con las radios en otros lugares y sobre todo difundir desde lo que es nuestra institución y la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad que es lo que nos está movilizando mucho Los chicos están viviendo ya esa experiencia a través de la FM Laguna también estuvieron o están todavía en Matilde ¿es así? Sí, son las dos radios las que trabajamos hasta el año pasado y sí, por supuesto que forman parte también de esta nueva propuesta para este año ¿Y qué lugares estaríamos agregando? ¿O está todavía en carpeta? Algunas radios todavía nos falta definir pero bueno, ya estaría prácticamente definida la radio de Esa Pereira la radio de la Universidad Católica de Santa Fe y bueno, estamos pensando también en San Jerónimo Norte quizás en Galvez nos falta definir algunos pero queremos como contamos con la traffic contamos con el chofer entonces queremos utilizar también esos medios que tenemos gracias a Dios como para hacer esa difusión abrir un poquito el set hacia otras comunidades me imagino la rica experiencia para los chicos conocer otros lugares conocer otras vivencias conocer otros medios de comunicación poder exponer lo que hacen Seguro, sobre todo eso poder mostrar lo que saben y que ya se estuvieron formando muchísimo en esto ellos en radio tienen mucha experiencia así que eso por ahí es lo más valioso poder mostrar lo que estuvieron trabajando durante mucho tiempo Claro, son tres años de trabajar en radio y contamos con la colaboración durante todo este tiempo de Melina Monti que este año no se puede sumar con nosotros porque está trabajando en la universidad pero bueno, la extrañamos pero tiene otro camino por recorrer muy importante entonces tienen más experiencia que nosotros los chicos en la radio mucha experiencia han avanzado muchísimo y también está en este grupo de trabajo Carolina Primo que trabaja toda la parte de como fue una audióloga toda la parte del manejo de la voz así que y bueno, este año vamos a contar también con la colaboración un poco de Lucrecia Stetler que nos va a ayudar con algunas cosas que nosotros no podamos manejar de la parte tecnológica le vamos a pedir una ayudita pero en vez de si me falta algo ¿con qué periodicidad estarían sacando este programa? todos los jueves haríamos el programa de radio cada jueves en una localidad en una radio diferente pero bueno, primero trabajaríamos en la construcción de ese programa acá en el C cuando ya lo tenemos trabajado y listo como para ser expuesto empezamos la recorrida, digamos empezamos a recorrer distintas radios todos los jueves todos los jueves ¿queda algo más para agregar con respecto a este proyecto? sí, que la posibilidad es que vayamos más de una vez a las radios vamos a probar una vez y después quizás en el otro cuatrimestre o vamos a la misma radio o probamos en otra bueno, primero tenemos que empezar con eso pero el proyecto continúa durante el año esto es en el primer cuatrimestre o el primer semestre y después continúa el resto del año por supuesto